Hola, soy Claudia Molina. Y yo, Juan Luis Peinado. Hey, por luna. Somos los náufragos. Y estamos buscando una isla perdida. Os esperamos todos los fines de semana de diciembre y enero en el Teatro Quevedo. Así que venir a vivir una aventura con los náufragos y la isla perdida. Hasta luego.